Hola amigos, bienvenidos al canal y bueno, hoy os quiero enseñar cuál es la función que tiene el hidroneumático, este pedazo de depósito que tenemos arriba de nuestra vivienda o afuera, y cuál es la misión que tiene nuestra instalación. Bueno, principalmente lo que hace el hidroneumático es mantener una presión determinada en la instalación de nuestra vivienda. Ahora, si bien en nuestra instalación debemos de tener una presión mínima aproximadamente de 3 kilos, bien, pues lo que hace este hidroneumático es que esa presión se mantenga siempre uniforme por todas las llaves. Entonces, para enseñaros bien bien, para saber cómo funciona el hidroneumático, vamos a imaginarnos de que este no existe, de que solo tenemos la bomba que es la encargada de llevar el agua por nuestra vivienda. Bien, cuando nosotros encendemos, cuando abrimos una llave de la casa, lo que hace la bomba es entrar en funcionamiento, y como ya sabéis, la bomba se regula mediante dos presiones, una de encendida y otra de apagado. La presión máxima son 40 PSI y la presión mínima deben de ser 20 PSI. A 20 PSI arranca la bomba y a 40 se apaga. Entonces, ¿qué sucede? Abrimos una llave, la presión comienza a bajar, llega a 20 PSI y se dispara la bomba. Se dispara, empieza a funcionar, empieza a funcionar, y cuando llega a 40 se para, empieza a bajar la presión, empieza a bajar la presión mientras la llave del grifo está abierta, y cuando lleva a 20 PSI vuelve a arrancar la bomba hasta llegar otra vez a los 40 de la presión máxima. Si no tenemos el hidroneumático, la bomba estaría todo el rato funcionando, de arriba a abajo, cogería mucha presión, volvería a parar y así continuamente. Entonces, ¿cuál es la función del hidroneumático? Cuando paramos, cortamos la llave, cerramos la llave de nuestra vivienda, lo que hace en ese momento es mantener la presión. Entonces, vamos a imaginar que la bomba está funcionando, llega a 40 PSI, y en el momento que cerramos una de las llaves, empieza a bajar la presión, pero no baja hasta la mínima, sino que la mantiene en 3 kilos, por ejemplo. Digo 3 kilos porque es la que hemos seleccionado. Entonces, esta es la función que tiene el balón hidroneumático, o sea, que siempre se quede a una presión que no llegue a la mínima, siempre con una presión un poquito superior a la mínima, para que la bomba no actúe cuando hemos cerrado la llave. Entonces, esta es la función que tiene el hidroneumático, espero haberme explicado, he repetido el vídeo ya este como 10 veces, cualquier cosa estoy en los comentarios, espero que os haya subido de ayuda, así que el hidroneumático sirve para mantener la presión. En caso de que no funcione el hidroneumático, lo que va a hacer la bomba es parar y arrancar continuamente, va a parar, va a arrancar continuamente, porque el hidroneumático no mantiene esa presión. Así que nada, esto es todo chicos y hasta otra, nos vamos.